No cabe duda que la Ley 8701 sobre Seguridad Social significó un avance con respecto al sistema de reparto que existía previamente y que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional. Los trabajadores de ahora se solidarizan con los trabajadores del pasado que han pasado a ser jubilados. Ahora, este sistema nuestro actual tiene algunas debilidades. En primer lugar, no es equitativo y no es solidario, y eso requiere por consiguiente una transformación. No es equitativo en lo concerniente a cómo se maneja el sistema contributivo y el sistema subsidiado. El sistema contributivo, que es financiado por los trabajadores, cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores, ofrece un per cápita en el Plan Básico de Salud superior al que reciben los del régimen subsidiado. No se ha aplicado el régimen contributivo subsidiado, que sería aquel donde estarían los trabajadores por cuenta propia o los sectores profesionales de clase media. En el sector subsidiado están los indigentes, están las personas desempleadas, etc. Es donde mayor falta haría, se podría argumentar, pero en realidad tienen que proceder al copago cuando van a ser atendidos en los hospitales públicos porque no le están recibiendo a las clínicas, debido a que la clínica no cree que el gobierno paga tiempo y por consiguiente son, yo diría, usuarios de la seguridad social de segunda categoría. También habría que hacerse modificaciones en el sistema previsional porque lo que los jubilados o pensionados reciben no les alcanza para poder vivir.